Hoy me falta el libro que quedó sin escribirse La página penúltima pintó el negro en tu cabello El tono del azul quedó sin cielo Y el rojo sin boca que en mi cuello Hoy no toca el disco de tu beso aquí en mi boca La tónica fónica quedó por falta de tu aliento Llenaste mis compras de silencio Sin música entonaste mi agonía Y agonía Hoy no toca el disco de tu beso ayer Y la tónica fónica quedó por falta de tu aliento Llenaste mis gozas de silencio Sin música entonaste mi agonía Para ganar mi agonía Hoy no toca el disco de tu beso aquí en mi boca El acorde de tu beso aquí en mi boca Amén Amén